¿Quieres saber qué es un plan programado de cierre de minas y por qué es importante? Aquí te lo explicamos. ¿Qué es un plan programado de cierre de minas? Es un instrumento legal y obligatorio de gestión ambiental que debe elaborar la propia minera. En el plan se establecen las medidas que la empresa debe adoptar a fin de restaurar y rehabilitar el área utilizada por la actividad minera. ¿Por qué es necesario contar con un plan de cierre de minas? Para evitar pasivos ambientales, como resultado de un eventual mal manejo que puedan tener algunas empresas mineras. Los pasivos ambientales son efluentes, emisiones, restos de residuos o relaves producidos por las operaciones mineras inactivas que son un riesgo para la salud de la población y el ecosistema. El plan programado de cierre de minas se establece el año 2003 con la Ley 28090 y se complementa con la Ley 28271 el año 2004. Así, se definen los pasivos ambientales, se regula su identificación, responsabilidad y el financiamiento para remediar las áreas afectadas. Hasta agosto del 2020, el Ministerio de Energía y Minas reporta cerca de 8.000 pasivos ambientales en 20 regiones del país, como resultado de haber carecido de planes programados de cierre de minas. De acuerdo con los datos del Ministerio de Energía y Minas, solo entre los años 2018 y 2021 se han destinado más de 453 millones de soles para la remediación de 929 pasivos ambientales mineros en el Perú. ¿Los planes de cierre de minas se pueden extender? Sí, pero existe un procedimiento que se debe realizar en instancias correspondientes. Puede ocurrir de que se ejecute un plan programado de cierre de minas según el cronograma y posteriormente se autorice o deniegue la extensión de estos planes. Ambos son procedimientos distintos. Por eso, la conformación de una comisión ejecutiva de negociaciones de plazos y términos de las cuatro unidades mineras de las cabeceras de las cuencas en Ayacucho, integradas por el Estado y la población de la zona de influencia, es legítima y legal y no constituye un cierre unilateral como se quiere hacer creer. Es decir, el Estado no cierra minas unilateralmente. Las empresas tampoco pueden extender los plazos de operación por su cuenta. ¿Cuáles son las condiciones para que se extienda un plan de cierre de minas? Se toman en cuenta el aspecto productivo, el impacto en el medio ambiente y la licencia social, producto de la participación ciudadana. Es decir, si la empresa minera ha incumplido acuerdos de carácter medioambiental u otros, es probable que el Estado deniegue las ampliaciones de plaza. ¿Qué contiene un plan de cierre de minas? Contiene las medidas de rehabilitación, costo, la oportunidad y los métodos de control y verificación para las etapas de operación. También contiene el monto y plan de constitución de garantías ambientales exigibles. ¿Cuáles son las etapas de un plan programado de cierre de minas? Son tres. Uno. Cierre progresivo. Aquí se realizan las actividades de rehabilitación en paralelo al desarrollo de las operaciones productivas. Dos. Cierre final. Es el término definitivo de todas las labores, áreas e instalaciones de una unidad minera. En esta fase, la mina ya no puede operar. Tres. Postcierre. Son las actividades de tratamiento de influentes, emisiones, monitoreo y mantenimiento que deben realizarse luego de concluidas las acciones de rehabilitación. ¿Quién ejecuta las actividades de cierre? La empresa minera es la obligada a ejecutar las acciones de rehabilitación, salvo que el Ministerio de Energía y Minas ejecute la garantía y se haga cargo de las actividades de cierre. Cada plan de cierre cuenta con un cronograma. Esto quiere decir que ni el Estado cierra minas unilateralmente, ni las empresas pueden extender sus plazos de operación por su cuenta. Toda acción se realiza, siempre, de acuerdo a ley. Siempre con el pueblo. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú.